Hoy quiero hablar de una chica, linda como un ángel, como una diosa, linda como el sol, como el mar azul, con hermosos ojos que son su luz. Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa, Mari, Mari, Mari la orgullosa, rolling, 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 rolling on the rhythm. Todo en ella es hermoso, pero su corazón es un rotundo, no, he insistido tanto en conseguir su amor, pero no es posible, es un error. Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa, Mari, Mari, Mari la orgullosa, rolling, rolling, rolling on the rhythm. ¡Suscríbete al canal! Todo cuanto he tenido, todo se lo he dado, pero quiere más, joyas, buenos carros, un yate al Mari, ella no me quiere, me va a matar. Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa, Mari, 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 Mari la orgullosa, rolling, 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 rolling on the rhythm. Mari, 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 Mari la orgullosa, rolling, 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 rolling on the rhythm. Mari, 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 Mari la orgullosa, rolling, rolling, rolling on the rhythm.